Una de las caras más reconocibles del Partido Humanista y dos veces candidato a la presidencia de la República, Tomás Hirsch, dentro de una agenda de reuniones con militantes de su partido, visitó la comuna de San Javier, oportunidad en la que se refirió a temáticas nacionales y regionales sin eludir la crisis política chilena. Los verdaderos cambios en el país no los hace ninguna autoridad, las hace la gente que se organiza. Por eso nuestra propuesta para esta campaña se llama Con la fuerza de la gente. Y no hemos pretendido ser creativos, lo hemos ocupado antes también en esa idea, porque creemos que ese es el elemento fundamental. En segundo lugar, todas nuestras candidatas y candidatos es gente que ha estado comprometida con la comunidad, no solo para época de elecciones, no solo al momento de la posibilidad de ser electo concejal o alcalde. En tercer lugar, no hay un solo humanista en todo el país, desde Tierra del Fuego hasta Arica, que esté involucrado en situaciones irregulares como las que hemos lamentablemente visto en todo el país. Otro de los aspectos que es de preocupación no solo para este partido de centro izquierda, sino que en general para quienes habitan la provincia de Linares, es el futuro del cajón del H. Bueno, en donde además existen compromisos de campaña de la actual mandataria. Hoy día se privilegia el interés de esos grandes grupos económicos. Y ya sabemos por qué. Porque esos grupos económicos, y digámoslo con toda su letra, financian, pagan, compran, a diputados, a senadores, a alcaldes, a gente del duopolio. Eso ya antes era terrible decirlo. Hoy día sabemos que es una realidad, que sucede en todos lados y sucede también acá. Seamos claros. En Talca, ¿no es cierto?, está formalizado del alcalde para abajo por situaciones irregulares, con la basura. Eso se repite en todos lados. Que destruyan un lugar como este, una zona cordillera, una zona no solo turística, sino que además tiene potenciales enormes, que afectan a la agricultura, porque van quitándole las aguas subterráneas y van quedándose sin posibilidad de un buen sistema de regadío. A mí me parece que es monstruoso. Y donde el destino de esta energía no estaría al servicio de la provincia, sino que de intereses comerciales. Se privilegia su interés económico, esa electricidad que ni siquiera viene para la región, que termina beneficiando a las grandes mineras del norte del país o vendiéndose hacia otros países. Me parece que es totalmente inadecuado. Lo que requiere hoy día Chile es una planificación mucho más ordenada, con microcentrales, con pequeñas centrales que abastezcan las necesidades locales y no estas megacentrales como las que pretenden hacer acá, destruyendo un patrimonio no solo regional, nacional. Crítico del actual sistema y la coalición gobernante, tuvo un análisis duro de lo que han sido las reformas impulsadas hasta el momento. Lo que ha terminado haciendo el gobierno es un engendro en cada una de las reformas que evidentemente no satisface a nadie. Ni al gobierno, porque la ha tenido que modificar, ni a la derecha, porque en definitiva pretenderían no cambiar nada, ni a la gran mayoría del país que quería transformaciones estructurales. Desde la reforma tributaria, que en definitiva benefició a la derecha, les bajó los impuestos a los más ricos. La reforma educacional que mantiene el CAE, que es un negocio de 500 millones de dólares para los bancos todos los años. Bueno, la reforma a la constitución, que el país ha aclamado a gritos que quiere una asamblea constituyente y se hacen unos cabildos que en definitiva no llevan a nada. Y por último, el país entero se pone de pie y marcha para decir no más AFP y que hace la presidenta propone un 5% adicional manteniendo la AFP y una AFP estatal. Es como si no se escuchara la ciudadanía. Y ante lo que es ya una carrera presidencial declarada tanto para la derecha como la izquierda nacional, donde antiguos rostros vuelven a presentarse como candidatos, el dos veces aspirante al sillón de la moneda fue enfático en señalar que el país requiere de nuevos liderazgos. Ellos dos son candidatos hace mucho rato. Uno lo explicitó ahora, el expresidente Lago, y el otro recorre el país presentando un librito, pero todos sabemos que en definitiva estalla de candidato. Creo que es lamentable que los dos candidatos que se ven hoy día instalados por el duopolio representen el pasado, sean expresidentes con una ambición desmedida y que quieren volver a repetirse el plato. Eso no es bueno para el país, eso no es bueno para las nuevas generaciones, eso no es bueno para el futuro. Necesitamos nueva gente. Yo, respondiendo derechamente a tu pregunta, no soy ni voy a ser candidato presidencial. Creo que es la hora de permitir a nuevas generaciones que se expresen. Es la visión del Chile del presente de uno de los líderes del Partido Humanista que basa sus lineamientos en tres aspectos fundamentales, humanismo, ecologismo y socialismo libertario.